Hola chicos y bienvenidos a todos, estamos de vuelta después de un tiempo en Project Cars y es que a pesar de que me cueste mucho traeros carreras medianamente interesantes en el online del Project Slightly Math Studios sigue sorprendiéndonos con ciertas novedades, novedades además de como no las DLCs a las que les han cogido muchísimo cariño porque por si fuera poco esa serie de coches gratuitos que nos van trayendo mes a mes, la verdad es que Project ha cogido una buena rutina voy a llamarlo buena porque económicamente no me parece del todo absurdo realización de DLCs que nos traen siempre diversos packs de coches dependiendo de los gustos de cada uno con los que nos podremos hacer por precios más o menos asequibles es un trabajo bastante respetable para ampliar un catálogo bestial y con el que nos quieren sorprender dentro de poco con un pack realmente clásico, un pack clásico de monoplazas que como no cabía destacar y que eso sí no tiene absolutamente nada que ver con el protagonista de hoy el McLaren F1 al que en Breno mis compañeros decidieron hacer un verdadero sándwich aquí el coche plateado de detrás decide echarme de pista pero tranquilos porque nosotros no íbamos a ser menos en esa lucha tan encarnizada de los McLaren en una carrera como ya habéis podido notar online, pública con una sesión de grupo A es decir, era una carrera como tal multiclase con coches de dicha categoría que a pesar de aparentemente tener unas características en común en cuanto a su rendimiento desde luego poco tuvieron en común en pista aquí tomamos venganza de ese McLaren que bloquea la rueda y nosotros tampoco somos menos la verdad es que no fue intencionado por mi parte bloquear la rueda pero bueno, tampoco sentí mucha pena digamos de haberme llevado por delante al coche que me estaba enganchando tres curvas atrás ahora comenzamos una remontada para una carrera que en realidad no tenía absolutamente nada de interesante más allá del hecho de estar en Breno probando un bonito McLaren F1 del grupo A con transmisión manual, una potencia bestial y más teniendo en cuenta que es un coche que también hemos podido probar a pesar de no haberlo compartido todavía en el Dream Pack DLC de Assetto Corsa un McLaren F1 que tiene unas características muy de calle entre otras la de ser manual pero que desde luego es realmente una bestia a la hora de controlarlo como veis a la mínima que abrimos gas es un coche que parece un prototipo japonés de drift pero que más allá de todo eso es realmente un GT seguramente si supiéramos llevarlo finamente y por la línea de pista teniendo un poquito más de tacto en freno y acelerador sea un coche realmente rápido pero nosotros nos tomamos la vía más divertida y la verdad es que derrapar con esto era divertido cuanto menos y he de admitirlo en Assetto Corsa también es un coche muy inestable también es un coche que culea mucho y realmente divertido de llevar así que hay cosas que a pesar de que en sensaciones sean muy diferentes en rendimiento general sí que pueden tener en común hablando de las novedades de Slightly Mad Studios la verdad es que tengo ganas de mencionar unas cuantas cositas la primera de todas la he mencionado ya el tema de los DLCs y ese último DLC de monoplazas clásicos que pronto va a aparecer en Project Cars no sé si me haré con él, no me he hecho con casi ningún DLC pero es verdad que esos monoplazas me interesan bastante son bastante curiosos dejando a un lado eso Slightly como ya sabéis lleva hablando un tiempo ya de Project Cars 2 abrió su etapa de recaudación esa en la que si pagamos dependiendo de la cifra que paguemos un acceso de un nivel u otro a las etapas de desarrollo hasta que el juego sale al público ya ha sido abierta hace un tiempo y yo ya están en esa fase yo de hecho por ahora he de admitir que me he apuntado y no me quiero perder nada pero lo que sí que es verdad que ya han confirmado alguna cosita aparte de que el Drift, el Rally y ciertas categorías nunca vistas por parte de Slightly Mad Studios como ya sabéis en Need for Speed Shift y similares van a tener su protagonismo en Project Cars 2 la verdad es que me asusta la simple idea de tener Rally en Project Cars he de admitir que han admitido ya nuevas licencias por si fueran poco las que tienen Lamborghini hace acto de presencia con su Huracán de 2015 que se va a añadir a la categoría de los GT todavía es muchísimo hablar pero si estamos hablando de Project Cars 2 es porque Slightly nos ha invitado hace cosa de una semanita a realizar públicamente no hace falta ni tener Project Cars una gigantesca encuesta acerca de nuestras sensaciones de Project Cars 1 y de nuestros deseos o esperanzas en Project Cars 2 para no sé si tenernos cuenta más o menos sea lo que sea es una encuesta bastante concreta y muy completa en mi opinión así que ojalá hagan caso a la comunidad como presumen ha venido haciéndolo desde hace tiempo y hagan caso de todos nosotros yo os dejo el link de esa encuesta aquí abajo porque la verdad como digo es muy completa y bastante curiosa si habéis hecho seguimiento si tenéis cualquier interés en Project Cars 1 o 2 por lo demás poco que comentar como he dicho un McLaren que probamos en Aseto un McLaren que me gustaría compartir con vosotros pero que no sería nada si no podéis escucharlo así que una vez os he invitado a eso deciros que me he estado peleando muchísimo tras el parche 6.0 con las sensaciones del volante y he conseguido algo que me está empezando a gustar habiendo retocado un par de cosas que me estaban volviendo loco así que si todo va bien probablemente lo comparta con todos vosotros aunque no sea nada del otro mundo las sensaciones han vuelto a ser bastante, bastante buenas y estoy siendo muy sincero por lo demás unos cuantos cambios como las físicas que han sido cada vez más suavizadas en cuanto a choques de los coches como habéis visto pero que todavía en un online que deja bastante que desear y que no nos deja filtrar los jugadores de ningún tipo no ayuda para nada o no sirve para nada cuando lo que realmente falla en este juego es la comunidad por así decirlo de jugadores que nos encontramos en todos lados y la salida de hoy ha sido un gran ejemplo de ello así que nada más chicos espero vuestro feedback espero os haya gustado ya sabéis que los likes ayudan un montonazo y no tenéis más que suscribiros para estar al tanto de todo hasta la próxima semana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!